Hola Te estoy amando aunque no quieras contestar Es que contigo quiero llegar más allá Quiero verte, no te puedo olvidar Quiero tu beso, te tengo que confesar Hay algo que me gusta, me gusta Y que me enamora, amora Hay algo que me gusta, me gusta de ti Yo voy a enamorar que sea Yo sé que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Deja ese orgullo ya de una vez Que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Eh, yeah, yeah Hola Te estoy amando aunque no quieras contestar Es que contigo quiero llegar más allá Quiero verte, no te puedo olvidar Quiero tus besos, te tengo que confesar Y sé que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Deja ese orgullo ya de una vez Que por la manera en que tú me ves Quiere que te haga a mí otra vez Pasando una noche de puro placer Eh, yeah, yeah Hay algo que me gusta, me gusta Y que me enamora, amora Hay algo que me gusta, me gusta de ti Quiero verte, no me gusta, 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 Gracias por ver el video.